Muy buenas gente, soy Logi y una vez más todos en League of Legends Hoy os traigo un vídeo bastante especial, un vídeo que me lleváis pidiendo prácticamente mes y medio Durante toda lo que venís siendo la serie de bronce a oro Es un vídeo en el cual voy a hablar de la tier list, de los mejores supports que hay actualmente para subir de elo Obviamente es un vídeo explicando sobre todo los campeones en sí, particularmente Quiero decir solamente para solo Q, para vosotros solo sin dúos Obviamente para dúos hay unas composiciones más fuertes y tal que iré comentando también al final del vídeo, vale Pero vamos a centrarnos en lo que venís siendo los campeones que he ido trayendo en la serie Aquí tenéis absolutamente todos los campeones que he traído, vale Voy a empezar hablando sobre ellos, pero sobre todo decir que la tier list, vale, es personalmente, es mi opinión Y sobre todo lo que yo creo que va mejor Aún así siempre recomiendo jugar uno, dos campeones, como mucho tres campeones, vale Porque lo que viene siendo la diversidad de campeones, el abanico está muy bien cuando eres elo alto Cuando tienes un poquito de la champion pool más grande, ¿no? Para ver un poquito los matchups, para hacerle contra enemigo, etc. Pero cuando tienes que subir de elo o cuando realmente quieres mejorar como jugador Te tienes que centrar en un par de campeones solamente porque es como vas a subir, vale Entonces tenemos aquí cinco líneas, vale La S+, vendría a ser los campeones más rotos, podrían ser, pues, ahora veremos Solo habrán uno, dos, como mucho tres campeones, vale, que estén en esta tier list Siempre en cada rol hay unos, hay unos cuantos campeones que están en S+, vale Luego tenemos la S, campeones que son muy buenos, extremadamente buenos Que si no podemos jugar los de arriba porque están baneados o porque ya están piqueados Entonces recomendaría jugar esos Luego tenemos la A, que son campeones que se pueden jugar, ¿no? Están ahí, no son ni malos, ni son tampoco extremadamente buenos Pero, oye, están guay Luego tenemos la tier B, una, unos cuantos campeones que, bueno Yo realmente no les recomiendo, ya sea porque están muy nerfeados Ya sea porque realmente en solo Q no valen la pena O simplemente porque, mira, no está bien, vale Y luego tenemos la C, campeones completamente troll Campeones que, bueno, yo no los jugaría si no llega a ser por la serie, vaya Así que eso vendría a ser los cinco, ¿vale? Y nada, vamos a comenzar con el primero Tenemos a Zaira, un support que personalmente me parece de los mejores Un support excepcional, o sea, tienes muchísima facilidad para carrelear tú solo Eso es lo bueno que tiene, ¿vale? No tienes que depender absolutamente de nadie Y puedes arrancar la partida tú para que tus compañeros acaben pillando Ese, bueno, esos objetos y puedan pelear de tú a tú, ¿no? Entonces yo la Zaira, ya sabéis que siempre la pongo en S+, sobre todo en los bajos Esta tier se podría poner, por ejemplo, desde hierro hasta platino incluso Podríamos subir incluso a diamante con esta tier list sin ninguna duda Pero es un poquito, ya digo, a mi opinión, ¿vale? Luego tenemos Nautilus, un campeón que sí, está muy bien Está extremadamente bien en solo Q Me gusta si no fuese porque dependes también bastante de tus equipos Quiero decir, tú te puedes fedear infinito en Volain, ¿vale? Ya sabéis que en esta temporada 9 la Volain no tiene tanto impacto O al menos como otras temporadas Así que es verdad que el medio y el top son lo que más impacto tiene ahora mismo Sobre todo por los niveles Tú puedes ir 7-0 en bot, eres nivel 11 Pero te viene una Irelia 0-3-0, nivel 14 y te va a one-shotar de carry, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué está así hecho el juego? No lo sé Pero así vamos toda la temporada Entonces Nautilus es muy bueno Creo que puedes carrelear muy bien Aparte le hace counter a varios campeones que están extremadamente bien Como puede ser Pyke Entonces yo lo pondría en la S, ¿vale? No lo pondría en la S+, porque creo que eso, ¿vale? Si no te fedeas infinito, creo que baja mucho el campeón Así que vamos a ponerlo en la S, que creo que se lo merece bastante Pues vamos a Pyke, mi main de esta temporada Un campeón extremadamente divertido Probablemente el único campeón que puedes carrelear 1 vs 9 de support Actualmente de AD, ¿vale? Vuelvo a repetirlo, de AD Zaira es un campeón AP, así que puedes carrelear con él Obviamente lo vas a poner en la S+, Ya no solo por el hecho de que puedes carrelear tú solo Sino porque el kit de habilidades es extremadamente snowballer O sea, es muy bestia Ni siquiera tienes que ser Jesucristo con este campeón Para poder carrelear, de verdad os lo digo Obviamente cuanto más nivel subáis Más difícil va a ser poder fedearte Pero claro, en los bajos Es muy divertido, que es lo principal del LOL ¿Vale? Divertirse creo que es algo Necesario, si no pues No mola jugar, ¿no? Así que ese Pyke se va a S+, sin ninguna duda Pasamos a Blitzrank Un campeón que lo van a afuera en el siguiente parche Por cierto, le van a sumir Le van a sumar, perdón 100 unidades al rango de la Cusi Le van a bufar el rango de Blitzrank No sé si lo sabíais esto Aparte también le quieren sumar La velocidad de movimiento en la W Así que esto puede ser muy bueno Pero estamos hablando en el parche actual ¿No? Un parche que, bueno Blitzrank está bastante bien O sea, me parece un campeón muy decente Muy situacional también Lo voy a poner en la A porque creo que es un campeón que puede carrilear Y que además es bastante divertido Sobre todo en el ojo A la gente le gusta mucho jugarlo No me extraña porque el simple hecho de pillar Blitzrank La gente como que tiene ansiedad por jugar contra él Así que yo creo que es un campeón bastante bueno Pasamos a Karma Otro de los supports interesantes Para mí uno de los poquitos campeones de utilidad Que puedes carrilear una partida Aún así, como visteis en mis vídeos Creo que es un campeón que Como ya digo Es de utilidad Necesitas equipo, ¿vale? Necesitas a alguien que Al menos, como mínimo Que sepa jugar Por el hecho de que Tú vas a bufarle a él siempre, ¿vale? Tú puedes jugar un poquito Una build más agresiva, ¿no? Puedes pillarte en Leandry Puedes pillarte en Morelo Pero claro En mi partida En mi serie Yo quería jugar los campeones Que fuesen sobre todo Un poquito de utilidad, ¿vale? Ya sea con Incensar ardiente Ya sea con Ateneas Si no, si fueseis con la build más agresiva Con el Morelo en Leandry Podríais carrilear infinito más Ya os lo digo O sea, Karma Es de los pocos supers de utilidad Que podéis carrilear Aún así lo voy a poner en la A Porque ni siquiera está tan fuerte Como ponerlo en la S Ni mucho menos S+, Porque no es un 1 vs 9 campeón Pero está bastante bien Pasamos a Brand Mi campeón favorito de AP Sin ninguna duda O sea, me encanta Brand Es el campeón más Snowballer Junto a Pyke Pero en este caso De AP, ¿vale? Si da de Spike De AP es Brand O sea, es los únicos 3 campeones Para mí que considero En la S+, Los 3 únicos campeones Que podéis carrilear Vosotros absolutamente solos En este elo Desde hierro hasta diamante Vaya, porque me parece brutal Sobre todo al level 3 La pasiva que tiene Es insana Así que nada Pues vamos a Yuumi El gato mágico 6 nerfeos Que lleva seguido Sin de parche Lo van a volver a nerfear Pobre Yuumi O sea, yo recuerdo El día en el que En el que Riot sacó a este campeón Y todo el mundo Odiaba a Yuumi A la gente me decía Logi deja de trolear Jugando a Yuumi al canal Que nadie la quiere Yuumi es una basura Deberían de hacer el rework Y yo dije No chavales Este campeón va a estar Ruto en competitivo En solo Q, ¿no? Y mirad lo que pasó Permapick Permaman En competitivo Es lo que tiene O sea, es un campeón Que no tiene sentido ¿Vale? Si son jugadores buenos Es un campeón Súper abusable Es normal que lo nerfeen Pero no hasta el punto De Dios De meterle 6 nerfeos seguidos O sea, eso no tiene sentido Pero bueno Ahí está, ¿no? Aún así En el Oajo ¿Cómo lo considero? Sinceramente lo considero En la B Está bien Es un campeón decente Pero ni mucho menos Puedes que arreglar con Yuumi Es completamente independiente De tu equipo Puede ser Jesucristo con Yuumi Que si tienes mal equipo No vas a ganar Es lo que hay ¿Vale? Puede ser el mejor Puede ser Mata Puede ser Madlife Que no vas a carrilear ¿Vale? Con Yuumi Es cierto Aún así Es un campeón Para Duo Q Como ya he dicho Hay convociones de Duo Que están muy bien Con Yuumi Podríais jugar Por ejemplo Erreal Podríais jugar Shaya Podríais jugar Sivir Sivir Yuumi Es súper abusable Para Nautilus Por ejemplo Podríais jugar Kai'Sa Kai'Sa Nautilus Está muy fuerte Ok Pasamos a Hanna Otro campeón de utilidad Un support que a mí me encanta Campeón Bastante Bastante decente Es también de los poquitos Que podéis carrilear Siendo de utilidad Lo voy a poner en la A Al igual que Karma Es un campeón Que depende de tu equipo Aunque Está un poquito Por encima de Karma En el 1 vs 9 Al menos Yo siempre lo he visto así Pasamos a Fiddle Otro campeón AP Ya sabéis que todos los APs Prácticamente Que tengan suficiente Poder de habilidad Como para poder carrilear la partida Lo consiguieron Entre los mejores Sin duda Así que lo voy a poner en la S Creo que Un buen Fiddle Un buen Fiddle Stix Te puede carrilear la partida 100% Además no es difícil de jugar La fuerza de líneas Es bastante decente Tienes un miedo En la Q Para cuando te vienen A gankear O lo que sea Además al level 6 Puedes ramear No sé Lo veo muy fuerte La S creo que Está genial Pasamos a Alistar El primer campeón El primer campeón de momento Así tanque Utilidad Que tenemos en la lista Nautilus lo considero también De ese estilo Pero Alistar Es un poquito por delante Porque está muy nerfeado ¿Vale? Aún así No lo acabo de No lo acabo de De recomendar Mira que me gusta Alistar Pero en el oajo No creo que le saques Mucho provecho En solo Q Es muy difícil En dúo sé que es muy fuerte Por ejemplo Con Lucian ¿Vale? Aún así Lo voy a poner Estoy entre la B o la C Voy a ponerlo en la B O sea es un campeón Que Depende bastante de tu equipo La verdad Así que No lo recomendaría Pasamos a Tarik Un campeón Nerfedísimo Un campeón que no se ve Prácticamente nunca Que decir de él O sea ahora mismo Prácticamente ni se juega Lo pongo en la B Porque No hay más ¿Vale? En solo Q Obviamente No recomendaría Que lo jugaseis Pero Ahí está Obviamente Todos los campeones Bien jugados Se puede carrilear ¿Vale? Ya habéis visto La serie de bronza oro Habremos perdido 3-4 partidas De 40 O sea es lo que hay ¿Vale? Se puede carrilear con todo Pero es más difícil Obviamente No es lo mismo Carrilear con un Alistar Que con un Brand ¿No? Con un Brand Puedes ir 20-0 Con Alistar Puedes ir 0-0-20 Y va a ser mucho más difícil Pasamos a Leona Un campeón muy bueno Actualmente Entre los mejores supports Que hay Lo voy a poner en la S Sin duda O sea ahora mismo Con los buffos Que ha tenido Hace counter a Pyke Hace counter también Tanto a Brand Como a Zaira En línea No sé Es muy bueno Leona Tanto en solo Como en duoku Me parece Muy 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 abusable Para subir de lo Así que Genial Pasamos a Xerath Otros campeones Al igual que Fidel Al igual que Zaira Al igual que Brand Para mí El quíntuple Quíntuple dinámico Bueno así decirlo Sería Zaira Brand Velkoth Xerath Y Fidelestix ¿Vale? Veigar está ahí Si lo podemos cambiar Por Velkoth O por Xerath Pero ahí está ¿Vale? Los cinco mejores Voy a poner en la S Un campeón que podéis Carrilear vosotros solos Desde support Sin duda Esto no tengo ninguna duda Así que Ahí está Pasamos a Lux Campeón extremadamente Nerfeado Mira que me gusta Mira que ha estado rota Este campeón Durante cuatro meses O sea Una locura ¿Vale? Cuatro meses Estando S plus Prácticamente Ahora mismo no Ni siquiera lo pondría en la S La verdad Creo que Lux está Extremadamente nerfeado Voy a ponerlo en la A Porque no es equipo La verdad Antes podías jugar Con la reverberación ¿No? Con la réplica de runas Te pillabas utilidad Y carrileabas Esto que no tenía Ni medio sentido Ahora sí que Necesito ese equipo Está muy nerfeado De muchos sentidos Así que Ahí está Pasamos a Timo Un campeón Bastante trollito A mí me gusta Bastante Timo La verdad O sea No sé por qué Pero siempre que juego Timo En esta serie Me parece Me parece una locura O sea Me parece muy bueno No sé si ponerlo en la C O en la B Voy a ponerla en la B Porque Dios O sea No lo recomiendo Pero sí que he ganado Así que ahí me gusta mucho Vale Thresh Esto es complicado ¿Vale? Thresh es uno de los mains del canal Thresh es un campeón Que a mí me encanta Si me ha parecido muy bueno Aún así No podéis carlear Ni de coña Jugando solo Q Con Thresh A menos que seáis Extremadamente buenos ¿Vale? De normal vais a necesitar Bastante equipo ¿Vale? A diferencia de Leona Por ejemplo Leona es mucho más visible Con Thresh Por mucho que metas el hook Te van a poder dejar vendido No te van a No te van a pillar las linternas Entre muchas otras cosas Aún así De duo Thresh Es ese plus Sin duda ¿Vale? Ok Galio Campeón nerfeado No mucho que decir En la B Si que lo jugaría Pero no lo recomendaría Braum Uff Braum ¿Qué decir de él? Esto es un poco complicado Estaría por poner incluso Que no lo recomendaría nunca Aún así Mentiría ¿Vale? Es un campeón bastante Bastante bueno En competitivo Es que claro En competitivo está muy roto Este campeón Pero en solo Q Es injugable Es el típico Campeón al igual que Ryze Al igual que Yumi Al igual que Azir Son campeones tan 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 buenos Jugándolos bien Que Si Si No sé Si los dejas así En solo Q Van a estar siempre Por encima de todos ¿No? En cambio Los nerfean mucho En solo Q Porque en competitivo Siguen estando fuerte ¿Vale? Por eso mismo Lo tengo que dejar En la B Pasamos a Zilean Realmente no No lo recomiendo Pero se puede jugar O sea es un campeón Ahí que Está ahí ¿No? Sin más Morgana Morgana El support Que siempre está Permaban En mis partidas Por mi Obviamente Creo que es un campeón Bastante bueno Creo que podéis Carrelear bastante Necesitáis equipo Si que es verdad Que necesitáis equipo Pero es muy bueno Así que lo voy a poner En la A Pasamos a Ari Ari El primer campeón Antimeta Si que me recomendasteis Lo voy a poner en la C Obviamente No No es un campeón Que recomiende Ni que lo jugaría En mis Rankeds Por ejemplo Todos los campeones Que veis aquí Los jugaría en mis Rankeds Menos la línea de la C ¿Vale? A partir de la C Eso si que no lo jugaría Porque es demasiado troll Pero ahí está ¿No? Sorakita Sorakita-chan Bueno Podéis maxiar en la Q Podéis ser muy agresivos O podéis jugar a full ambulancia No creo que podáis Carrelear solos Ni de coña Pero vamos a ponerlo Vamos a poner la B O sea Vamos a poner la B Tampoco quiero Tampoco quiero 20 tiros ¿Vale? Sorakita es un buen campeón Pero es muy difícil Carrelear con ella Voy a decirlo Ahora está el típico De Oye yo llevo 30 seguidas Gras con Sorakasuk De hierro A Platino Claro Se puede ¿Vale? Se puede Si no digo que no Pero es mucho más difícil Que jugar con los otros campeones Que estás por encima ¿Vale? Pasamos a Nami Este campeón si que Me gusta bastante más Uno de utilidad Que me ha ido ganando Bastante el corazón En los últimos tiempos Voy a ponerlo En la A Porque creo que Necesitáis equipo Pero es un campeón Bastante bueno Para carrelear O sea Con ayudas Del equipo Podéis carrelear Sin ninguna duda Con esta Así que Guay Lissandra Vamos a poner la C Otro de los campeones Trolls Aún así Me gustó bastante La verdad Me gustó muchísimo Esa partida con Lissandra 100 Un campeón anti-meta Pero un campeón Que se ha jugado muchísimo En competitivo Voy a poner la B No lo recomendaría Pero se puede jugar ¿Vale? Ivern Campeón troll Nada más que decir O sea Esto Creo que ha sido Ivern Sin ninguna duda Creo que ha sido El peor campeón Que he jugado En muchísimo tiempo ¿Vale? En mucho tiempo Zona Otro support de utilidad Está muy nerfeada Aún así No creo que podáis carrelear Pero sí que es verdad Que es bastante decente Es un campeón Que podéis jugarlo ¿Vale? Rakan Buah ¿Qué decir de Rakan? Mi main en la temporada pasada Uno de mis campeones Más jugados Probablemente de todo el LoL A pesar de que salió Hace dos años Pienso que es un buen campeón Pienso también Que en solo Q Es muy complicado El poder carrelear Es demasiado mecánico Es demasiado Es demasiado ser bueno Y que tu equipo Te siga Incluso en diamante Me habréis visto Jugar en diamante 4 En diamante 3 En las smurf Y no poder carrelear Con Rakan Aún siendo el mejor Del equipo En cambio A partir de diamante 2 Diamante 1 Para arriba Sí que Rakan Es mucho mejor Porque la gente Como que sabe jugar Más alrededor de Rakan ¿No? Alrededor de sus combos Etcétera Aún así Voy a poner la B Por el hecho de que Creo que no es malo Pero si fuese En competitivo Uff Si fuese en competitivo Estaría roto Y si fuese en duo Si fuese en duo Rakan ¿Vale? Si estáis jugando Con vuestros amigos Rakan Saya Se viene a la S ¿Vale? Es muy 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 bueno Pero en solo Q Es bastante Bastante malo Pasamos a Niko Niko Un campeón Uff Ahí está ¿No? Me sorprendió muchísimo La verdad Me sorprendió muchísimo Sinceramente Pero creo que Voy a ponerlo en la B No es un campeón Que recomiende Pero se puede jugar ¿Vale? De hecho ha habido Alguna temporada Que se ha podido jugar La Niko Pasamos a Veigar Un campeón Que a mi Bueno No me disgusta Lo recomiendo bastante Al igual que Fidel Al igual que Xerath Al igual que Zaira Al igual que Branson Campeones muy buenos Podéis garrilar vosotros Solo sin duda Anivia Nada Anivia Sois unos trozos de la leche Tío No lo recomiendo Para nada Malphite Lo pondría en la B Es un campeón Que me ha sorprendido bastante Lo podéis jugar Pero no lo recomiendo Aún así Está bastante decente Keren Más de lo mismo Está muy bien De hecho Keren Ya sabéis que ha estado Mucho tiempo en competitivo Se ha jugado bastante decente Y tal Pero ahora mismo Ni de coña ¿No? Vale Llegamos ahora En un punto Complicado Me faltan solamente Dos campeones ¿Vale? Me viene un Tamkench Un Tamkench en competitivo Está roto Al igual que Yumi Al igual que Azir Al igual que No sé Los que ya he ido comentando ¿Vale? Así en competitivo Son muy buenos Extremadamente buenos Pero En solo Q Están tan nerfeados Porque están tan rotos Que no puedes ni jugarlos Prácticamente Así que lo voy a poner La vez Sé que hay gente Que le gusta mucho Tamkench A mí me gusta mucho Tamkench Lo he jugado Hace dos temporadas Fue mi campeón más jugado Con eso os lo digo Jugué creo que 500 partidas En ranked En mi main Pero Está muy nerfeado Tamkench No lo recomiendo O sea Demasiado ¿Vale? Y por último Tenemos a un Shaquito A un Shaquito Que Sobre todo Se ha jugado Por hacerle counter a Rakan ¿Vale? En competitivo Simplemente por eso En solo Q También se ha visto Porque En el os alto Se juega mucho Rakan Se juega mucho Irelia Campeones con Dases Y Shaco La hacías el counter Ahí absoluto Voy a ponerlo en la B Porque me parece un campeón Muy divertido de jugar De hecho Lo he recomendado bastante O sea Mira que Lo jugué Y os dije Oye No quiero que lo juguéis siempre Pero O sea Alguna partida Tener la oportunidad De jugar contra un Rakan O contra una Irelia O algo del estilo Así con Dases Constantes Es muy bueno Contra Pyke Incluso es muy bueno En serio O sea Probarlo Que Dadle una oportunidad Que está muy divertido Y nada Esto vendría a ser Mi tier list De los campeones No los he jugado aún así Lulu y Bardo Los pondría Probablemente Lulu lo pondría en la A Y Bardo lo pondría en la B Vale Son campeones Que bueno Podéis carrilear con ellos Pero necesitáis equipo Obviamente En los dos Lulu es más fácil De carrilear con Bart Si tienes un buen Un buen equipo Con Bardo Tienes que ser Demasiado demasiado Bueno para carrilear Por eso lo pondría en la B Vale Pero esta vendría a ser La tier list De De 2019 De la Season 9 Creo que es bastante Bastante real Creo que sobre todo Hasta Diamante Esto vendría a ser Los campeones Que más podéis carrilear Habrán algunos Que digáis Logi yo con este campeón Subo mucho más De lo que con este Que está por encima Ya digo Cada uno tendrá Su propia perspectiva Yo creo que esto Para mi gusto Es lo que Lo que yo lo pondría Siempre En Duo Q Ya digo Hay muchas sinergias Está Yumi Como ya he comentado Con Sivir Con Israel Con Shaya Trisa Nautilus Con Kai'Sa Que está fuertísimo Braum Es muy malo Pero si lo jugáis Con Lucian Es bastante decente Pike lo podéis jugar Con Draven Hanna lo podéis jugar Con Draven No sé Hay varias sinergias Así del estilo Que son muy fuertes Rak and Shaya Obviamente Si juntáis Si hacéis sinergias Si tenéis Duo Vollane La verdad es que Puedes carrilear A pesar de que he dicho Que Top y medio Está muy por encima Del resto de roles Ahora mismo Creo que una buena Duo bot Te puede carrilear Una partida Sin dudas Y eso es algo A tener en cuenta Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Para hacerlo de vez en cuando Ya digo esto no lo haré siempre Pero más o menos Será igual que este vídeo Pero creo que este vídeo Puede durar años A menos que esto cambie infinito Así que si os ha molado Dadle un buen like Y nada La serie de bronce oro Ha terminado Ha terminado mi trabajo Por esta temporada Veremos a ver Qué es lo que subimos Probablemente sea la main Jugando Jugando a rankings de lo alto Ya veremos Pero bueno Nos vemos a la siguiente chavales Un placer como siempre Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!